Información en vivo desde Chiclayo. Acusan al instructor de Taekwondo de un presunto intento de feminicidio contra su expareja. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre de la víctima que se encuentra en estado de coma y en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almanzuela Guiná-Gasenjo. El estado de mi hijo es crítica. Ella está tratada de un ventilador, es crítico. Después de la operación de seis horas que la ha tenido, delicado, está en crítica. Todavía no hay reacción. Ella prácticamente está en coma, sedada. Es el cerebro, la parte principal del cuerpo. Le han como bequeado a la cabecita de mi hija. Este es su ex enamorado. Son menos dos años. Después ya no ha estado, sino que ya él ha estado ya con ella como amigos. Pero ya no tenían nada que ver, sino por negocio, por un negocio de mi hija que había abierto. Por negocio seguido. Ella había alquilado un local. Y quería quedarse con el local, con el negocio. Y ahí es profesora de mí. Estas han sido las declaraciones de la madre de la víctima. Los investigados son Juan Francisco Quispe y también se está la imputada Judith Bellos. Este es pareja actual de Juan Francisco Quispe, quienes en estos momentos se encuentran detenidos. Y se está desarrollando en estos momentos también la audiencia del pedido de prisión preventiva. Los hechos ocurrieron en el distrito de José Leonardo Ortiz. Para éxitos a Perú, informa Noé Libra Camonte, en ciclayo 106.9 de la FM. 11 en mayo, el mes de las madres del Perú.